¡Buenos días, señor! Gracias. Gracias. Comisario General, don Miguel Ángel Urieta, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de policía de la provincia, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, si así no lo hace, Dios y la patria se lo dematen. Se ha capacitado y se seguirá capacitando a la gente, pero eso trae un gran compromiso. Si no tenemos compromiso, la capacitación en los medios que nos brinde el gobierno no lo vamos a poder demostrar y brindar a la sociedad una buena seguridad. Compromiso sobre todo. Con una buena atención a la persona que va a una comisaría. La persona que va a una comisaría, a una institución policial, va por un problema. No va para invitarlos a una fiesta, va por una necesidad. Y lo mejor que debemos hacer es atender también, en buena hora que le podemos dar la solución. Atenderlo bien. Antes de finalizar esta ceremonia, y a modo de recuerdo permanente, que le debe esta institución al ex jefe de policía, comisario general Héctor Andrés Rivas, quien estuviese a cargo de esta jefatura desde el año 2006 hasta el corriente, el señor gobernador de la provincia y el señor jefe de policía, entregarán un presente floral a la señora Enid del Carmen Ortiz, acompañada de su familia. Gracias. Quiero saludar a todas las autoridades policiales, a los trabajadores de la seguridad pública, a las autoridades de la justicia, de los poderes del Estado, del Legislativo, nacional y provincial, ministros del Ejecutivo, jueces, familiares, presentes. Tres o cuatro comentarios de lo que yo pienso de la institución, o cómo veo yo en estos primeros días de gestión como gobernadora de la institución policial. Primero quiero aclarar que el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad no está presente por razones personales, pero que yo esta decisión, la conversé y está plenamente de acuerdo en estas designaciones. Digo, para despejar cualquier duda, el ministro del área está compenetrado también y comprometido con estas nuevas autoridades de la policía de la provincia. En segundo lugar, hay una enorme cantidad de policías, que están muy buenos y habrá un grupo de policías que no hacen honor a su investidura y quizás hacen quedar mal a la institución y nos hacen quedar mal a todos. Entonces, la institución, la conducción, deben identificar a ese pequeño grupo de policías que no nos hacen quedar bien a la institución. Pero yo lo que percibo es que toda esa gran inversión no ha tenido el efecto que hubiésemos deseado en la seguridad pública. Entonces, quizás, y eso yo lo charlaba por Urieta, haya que mirar cómo estamos reasignando o asignando esos recursos humanos y materiales en toda la geografía provincial. Infobilios San Luis, información en movimiento. Infobilios San Luis,